¡Gracias! Me quedo callado Soy como un niño dormido Que pueda despertarse Una pena, solo un ruido Más o menos te lo esperas Más o menos flores, marquinas De que un niño dorme Soy como un niño dormido Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y una verdadera Y una verdadera Y una verdadera Y una verdadera No tengo todo Manila, no tengo todo Manila, no tengo todo Manila, no tengo todo Manila, no tengo todo ¡Gracias!